Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Joaquín Acero y quiero iniciar este video recomendándoles a Waldorín Coleccionables. Osvaldo Martínez es un empresario mexicano que tiene su página de ventas en Facebook. En la descripción de este video les voy a dejar los links a su página y a su Whatsapp para que si vives en México puedas contactarlo y hacerte a los coleccionales que tiene disponibles. Osvaldo o Waldorín Coleccionables se especializa en la preventa de series completas de Marvel Legends y de algunas otras series. Es cosa de que tú te des una vuelta por su página y decidas qué comprar con él. Es altamente recomendable, yo ya tengo dos años comprando con él y de verdad yo no promocionaría a alguien que no tuviera mi plena confianza, entonces de verdad se lo recomiendo mucho. Y además así ayudamos a una familia mexicana. Bueno, pues como pueden ver toca el turno a hacer la revisión de la figura de Electro que pertenece a la serie Retro que está inspirada en dos conceptos. Uno, como lo hacían los personajes en los inicios del cómic de Spider-Man y dos, en las cajas de la serie animada de los años noventas que prácticamente pues están relanzando estas figuras con ese estilo de cajas. Y bueno, esta serie fue lanzada por Hasbro en el año 2020. Y bueno, pues vamos a empezar a ver lo que es la caja. Pues ahí pueden ver como el resto de las cajas. Tiene en el fondo pues ahí los edificios de Nueva York en tonos rosados, azules y morados. Vemos ahí Electro, dibujado estilo cómic a la antigua. Dice aquí que tiene sus rayos poderosos relámpagos en las manos. Ahorita vamos a ver por qué dicen eso. Hasta arriba podemos ver el logotipo de Spider-Man de la serie animada. El logotipo de Marvel Comics que creo que se alcanza a ver acá. Que es un juguete para niños mayores de 4 años y la advertencia de asfixia. Y acá el logotipo de Hasbro. Por la parte de atrás vemos otra vez el emblema de Spider-Man. Vemos ahí otra vez la figura. Vemos el resto de la serie. Aquí podemos ver un dibujo que dice que trae un accesorio extra. Y aquí vemos la descripción del personaje en cuatro idiomas. Se dice Max Dillon, el villano Electro, ejerce un control sobre la electricidad en su interminable esfuerzo por derrotar al Hombre Araña. Ok. Y aquí está el resto de la serie. El resto de los derechos y el código de barras. Y bueno, pues ahí está. Para los que les gustaron estas cajas y que las quieren guardar, pues está muy genial. Hay que meter un cúter o una navaja o un cuchillo muy filoso. Si eres menor con supervisión de tus padres, le des aquí el cuchillo, jalas aquí, haces una como L y vean, pues no se ve dañada la caja. La realidad es que siempre se va a dañar un poquito. Aquí vean cómo se ve. Pero si después quieres guardar la figura y en algún momento necesitas venderla, pues le pones aquí resistol o pegamento y queda totalmente como nueva la caja o el blister. Ok. Bueno. Pues aquí está la figura en el look más clásico que tenemos. Del personaje en un molde diferente también. Creo que la figura es un personaje clásico y que todo el mundo siempre, los personajes clásicos de Spider-Man siempre van a llamar mucho la atención. Vamos a ver cuánto mide la figura. La figura tiene un tamaño de... Si tomáramos en cuenta sus truenos o su antifaz, 18 centímetros. Pero, realmente la figura mide 16 centímetros. Pero les digo los 18 por si la quieren poner en algún mueble o en algún juguetero o en alguna vitrina, pues sepan que su máscara la hace todavía elevarse un par de centímetros más. Ok. Vamos a ver las articulaciones. La cabeza puede hacerse para abajo, para arriba. La podemos girar 360 grados. Los hombros giran 360 y se pueden hacer hasta ahí. 360 gira el bíceps. Trae el doble punto de articulación en sus codos. La muñeca puede girar 360 y se puede hacer hacia los lados. El antebrazo no tiene ninguna articulación. Vamos a ver lo que es su torso. Se puede hacer... Ay Dios. Ahí está. Está muy duro. Dije, no lo vaya a romper. Puede hacerse un punto para abajo. Vean. Regresar a su lugar y lo podemos hacer hacia atrás. La cintura gira 360 grados. Este es el rango de apertura que tiene de piernas. Podemos hacer la pierna para adelante. Y para atrás prácticamente se ata hacia los lados. Realmente para atrás, vean, es un pequeño paso. No es mucho porque se estorba con la cadera. Ok. Su muslo gira 360 y tiene doble punto de articulación en sus rodillas. Aunque por el tamaño del muslo y la pantorrilla es como si fuera uno. Y las pantorrillas pueden adaptarse 360 y se puede hacer el pie hacia abajo. Se puede hacer hacia arriba y hacia los lados. Y aquí podemos ver esta grandiosa, fantástica figura. ¿Qué trae de extra? Trae estas manos que las últimas dos figuras de Electro, tanto la versión película como la versión del 2016, que en un momento en el final la traían, pero con, digamos, con otros tonos, pero aquí están. A mí la verdad es que estas manos, este, pues están bien, pero no son muy de mi agrado. Pero bueno, me gustó mucho que trajera estas, estas manos a esta figura nueva. Pero aquí están, ok. Ok, vamos a subirla. Vamos a subirla aquí a la plataforma giratoria. Y vamos a hablar de sus colores, sus sabores y todo lo demás. Ok, bueno. La figura, piensa bien, en todo lo que son, de la media pantorrilla hasta la cadera, bueno, hasta la pierna. Toda la pierna es un plástico en color verde. La media pantorrilla hacia abajo y todo el pie es un plástico en color amarillo. Y la aplicación de pintura es lo verde. Al igual que la aplicación de pintura, es lo que ustedes pueden ver aquí en la pierna. Estos relámpagos es una aplicación de pintura. La parte de lo que es su cadera, es decir, el calzoncillo, es un plástico en color amarillo. Y todo lo que es la cintura, este, hasta el cuello. Y los brazos, hasta el antebrazo, es un plástico en color verde. Ok. La aplicación de pintura está en todo lo amarillo que ven aquí. Y sus manos son un plástico en color amarillo. Y los antebrazos tienen como esta parte de acá. Miran, déjenme ver si lo puedo hacer. A ver, le voy a quitar, le voy a quitar la mano y vean. Es como si tuviera, como si tuviera esto una pulsera y se mete esta parte de aquí. Vean. Y pareciera un plástico totalmente amarillo. Fíjense que sí, es un plástico amarillo y la aplicación de pintura está en esta parte del antebrazo y ya el resto del brazo, al igual que la articulación, es un plástico en color verde. Ok. Es lo que estamos descubriendo al hacer esto un boxing. También tiene aplicación de pintura negra aquí en la parte de arriba y la articulación del cuello es en color negro. y la cara trae dos colores. Bueno, digamos que sí, trae dos colores. El plástico amarillo que es la máscara, la aplicación de pintura está en la cara, en lo rosado y en los ojos, ahí lo pueden ver. Y en la parte de atrás es una cabeza en color negro. Ok. Ahí está, esta figura. Ok. Déjenme, le voy a quitar las manos para que vean ustedes cómo se ve con estas manos, porque pues para eso son estos videos, para que ustedes puedan ver cómo luce la figura. Les repito, a mí esas manos no me hacen muy feliz y como ya nos las han dado dos veces, pues bueno, me gustó que trajera este electro sus manos normales, ¿no? O sea, en puño, como son estas y ahí ustedes decidan cómo se ve más. Por supuesto que el efecto de que lance rayos pues siempre va a ser este, bueno, para muchas personas, sobre todo para los que les gusta hacer los stop motion, ok. Y ahí pueden ver. Muy, muy bien este, este, este molde, ok. Bueno, déjenme quitarle estas manos. Le voy a poner las manos con las que la voy a dejar y este, y les voy a enseñar las otras figuras que, eh, anteriores a este, ok. Bueno, vamos a poner aquí al electro normal, ahí está. Vamos a bajar un poquito la cámara. Ok, la figura anterior del 2016 de la serie Space Venom que no llegó a México, este, llegó de manera muy escasa y prácticamente hubo que conseguir en el mercado secundario nos dio esta figura. Aquí pueden ver a electro y es la misma, bueno, no es la misma cara de hecho, es diferente y hasta el tono de amarillo este es un amarillo como más pegándole a dorado y ahí pueden ver las manos, ¿no? que trae esas manos, ok, que son exactamente las mismas manos que estas. Ok, de hecho, miren, si, déjenme quitarle esta, si las ponemos estas, déjenme ver, pues si se nota el tono, así es de que le voy a tener que dejar estas manos, se nota el tono, no hay más, se nota, ok, pero bueno, esta es la figura anterior y esta figura anterior trae una cabeza sin la máscara de electro, pero la verdad es que me gusta más como se ve así, aunque, pues la que voy a poner en exhibición es esta, si es de que a esta ya le podré poner la otra cabeza, ¿no? pero ahí quería que vieran cómo se ve esta figura, vean el molde es más compulente, este es el mismo molde de las figuras de Spider-Man de antes, ¿no? y este es un molde nuevo para la figura de electro, ok, bueno, y les voy a enseñar ahora una figura del pack que nos dio Toy Biz en el 2004, déjenme ponerla por acá, este es el electro de Toy Biz del pack de los seis siniestros, ahí lo pueden ver, este, pues bueno, este, ha envejecido bien, sin embargo, pues las otras dos figuras creo que ya las superan, ¿no? ahí es como ustedes lo pueden ver, y ahí están las tres figuras de Toy Biz y dos de Hasbro con el look clásico o con el look, pues de electro, ¿no? más bien dos con el look clásico y una con el look moderno, ¿no? y para no dejar, pues aquí les estoy presentando la figura de electro versión película Amazing Spider-Man también viene con unas manos extras y aquí también les dejé estas, ¿no? entonces vean y es la misma mano son las mismas manos ok y ahí está también también trae otra cabeza y yo le dejé esta para que se viera todavía más diferente y ahí está esta figura de electro versión película ok y bueno amigos pues eso era en sí lo que yo les quería enseñar ahora lo que voy a hacer es que en este video aprovechando pues este que estamos haciendo la primera revisión de un villano en este mes de octubre 2020 el mes de los anti-héroes monstruos y villanos les voy a enseñar con qué figura de Spider-Man pondría yo cada figura ok voy a dejar el gran final bueno primero aquí está la figura del 2004 de Toy Biz y la figura de Spider-Man que va pues es esta del pack de los seis siniestros ahí la pueden ver esa es la figura que le va seguramente hay una figura que se ve mejor pero bueno con el afán de no repetirlas en los otros videos que he hecho de Lagarto y de Venom que he puesto las figuras de Spider-Man que considero que se ven mejor con la figura del villano pues ahí les pongo esas dos ok bueno luego con esta versión película que es 2014 esta si no mal recuerdo este pues la la única figura que le va pues es la de Amazing Spider-Man que es de la misma serie es las dos figuras salieron en la serie para armar al Ultimate Green Goblin ese Green Goblin que utilizaron un cuerpo de Hulk si se acuerdan bien bueno pues aquí está la figura de Amazing Spider-Man vamos a ponerlo más por acá y aquí está la figura de Amazing Spider-Man que creo que es la que mejor le va o es la única que le va como ustedes como ustedes crean y esta del 2016 de la serie de Space Venom esta que ven acá pues elegí la figura de la balsa del San Diego Comic Con ahora si ya le dejé la cabeza como debe de ser porque en el otro video donde puse las figuras de Spider-Man me equivoqué con las cabezas y casi casi me estaban crucificando ahí entonces pues bueno ahí está ya con la cabeza que debe de ir no es nada más para que ustedes vean y bueno ya con esta figura de Electro 2020 de la serie retro pues no queda más que esta figura de la serie retro de Spider-Man no que es la mejor figura hasta ahorita de Spider-Man vale y bueno amigos pues así es como como he decidido que queden estas figuras déjenme hacer un paneo ahí están las datas de Todo Toy Biz aquí tenemos esta versión película las más nuevas 2020 y la versión 2016 ok y miren incluso vamos a ver si se dejan las figuras vamos a ponerlas así vamos a poner así que esto me gusta hacerlo porque se ve como la evolución de las figuras esta la vamos a dejar hasta atrás porque como que no viene mucho al caso pero bueno si viene el caso porque es Electro pero me refiero en cuanto al traje pues no no vendría mucho al caso pero bueno pues ahí está vean ahí están vean tres figuras de Electro con el look que puede ser clásico y tres figuras de Spider-Man con el look clásico y ya bueno para cerrar vamos a poner aquí la versión película que vean pues no viene mucho al caso pero pues es parte de y aquí ponemos esta de versión película de Amazing Spider-Man y ahí tenemos las cuatro figuras de Electro de la línea Marvel Legends de hecho hay una además déjenme decirles de Toy Biz hay una en la serie de Spider-Man Classics es exactamente la misma figura pero aquí en los brazos tiene una modificación con el que arroja buenos proyectiles tiene un resortito un hoyito con un resortito le metes un proyectil y supuestamente los arrojaba pero pues a mí me gusta mucho más esta figura que es exactamente igual y bueno pues esa modificación de que aventar algo pues la verdad a mí me es indiferente pero si alguien más la tiene pues realmente son dos figuras de Toy Biz y tres figuras de Hasbro del personaje Electro dos con el look clásico con el look de los cómics y una con el look de la película ok así es como está pues bueno amigos espero que el video les haya gustado los haya entretenido y sobre todo los animes hacerse estas figuras y bueno ya por último los quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales ahí está mi correo electrónico y ahí ya saben Instagram Facebook este Twitter TikTok y LinkedIn ok bueno pues ahora sí les mando la mejor de las libras y que tengan ustedes muy felices colecciones ¡Gracias! ¡Gracias!